En este espacio queremos compartir con la comunidad de la Católica del Norte una historia que nos puede reflejar las experiencias que vivimos a diario con nuestros estudiantes y cómo de esta manera podemos crecer juntos tanto estudiantes como directivos de la universidad Resulta que a través del proyecto de articulación de la educación media con la educación superior desde la universidad se realizó un convenio entre la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Nariño y en el municipio de Puerres que quedan en la frontera con Ecuador teníamos un grupo de 30 estudiantes que iniciaron el programa técnico profesional en agroindustria de alimentos El contexto de allá era bien complicado porque solamente ellos tendrían acceso al computador mediante unos modem a veces la información que les llegaba a través de esos modem era muy deficiente y no alcanzaban a utilizar los módulos ni ingresar a las aulas virtuales para desarrollar su proceso de formación entonces las dificultades que se presentaban eran enormes dificultades en que no podían entregar sus trabajos a tiempo dificultades en que a veces no se podían comunicar con la universidad para solucionar problemas desde lo académico, desde lo administrativo entonces un estudiante en una mañana llamó a la universidad entonces un compañero del área de mercadeo le contestó al estudiante en que le podía ayudar entonces el estudiante simplemente le decía no, es que esto no me entra, no me entra, no me entra el estudiante, el compañero no entendía que no le entraba entonces se puso a reírse inmediatamente como estaba cerca del compañero yo le dije permítame, yo le respondo yo le dije sí, lo que pasa es que no puedes tener acceso porque debes colocarle en donde dice usuario tu nombre y donde dice contraseña tu número de cédula y de esa manera puedes acceder al aula virtual inmediatamente el estudiante me dijo ah no, muchas gracias y ya pudo ingresar y desarrollar sus actividades que tenía programadas entonces por eso es importante que entendamos el concepto de donde están ubicados nuestros estudiantes y conocer sus necesidades porque eso nos puede permitir solucionarle muchos problemas que ellos allá en el entorno donde viven tienen y por eso me parece a mí que y quiero la universidad porque es una manera como nosotros a través de la educación estamos transformando el tejido social y estamos dando la posibilidad a estas personas que están en lugares con condiciones muy complejas y pueden acceder a la educación superior esto me parece maravilloso y ojalá la universidad pueda fortalecer todos los días más este tipo de procesos yo quiero la católica del norte porque juntos estamos creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!